Dios, ven y derrámate, ven y derrámate, mi Dios, en mí. Ven Espíritu de Dios, ven pronto a mi vida, ven pronto a mi ser. Ven Espíritu de Dios, cúbreme ahora, derrama tu poder. Ven y llena mis vacíos, sacia mi necesidad de ti. Satisface, satisface hoy mi hambre, haz que puedas habitar en mí. Ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, dile. Ven y derrámate, mi Dios, en mí. Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, ven y derrámate, mi Dios, en mí. Bendito y alabado sea Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos. Gloria y alabanza, 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 alabanza. Adorado seas Espíritu de Dios. Oh tercera persona, la Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gloria, gloria y alabanza. Mis hermanos, alaben a Dios, alaben al Espíritu Santo y cantamos. Ven Espíritu, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, ven y derrámate, mi Dios, en mí. Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, ven y derrámate, mi Dios, en mí. Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, ven y derrámate, mi Dios, en mí. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo Alabado sea el Espíritu de Dios Recibe estos cantos Que lo hacemos con todo nuestro corazón Bendito sea Dios Alabado sea, gracias Jesús Gloria y alabanza a ti Bendito seas tu nombre Mis hermanos, déjame saber si me están escuchando bien en este momento Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sé que sí, gracias hermanos Vamos a entrar en presencia de Dios Vamos a hacer la oración Al Espíritu Santo Que escribió San Agustín Un hombre que fue tan lleno Tan iluminado Por la sabiduría La fuerza, la fuerza, el entendimiento Y tantas gracias que Dios ha derramado Abra tu corazón hermanos Que hay cosas especiales Hay profundidad en esta oración Que el Espíritu Santo también nos puede conceder Oración al Espíritu Santo Ven a mi Espíritu Santo Espíritu de sabiduría Dame mirada y oído interior Para que no me apegue a las cosas materiales Sino que busque siempre Sino que busque siempre las realidades del Espíritu Ven a mi Espíritu Santo Espíritu de amor Haz que mi corazón Siempre sea capaz de ser capaz de más caridad Ven a mi Espíritu Santo Espíritu de verdad Concédeme llegar al conocimiento de la verdad En toda su plenitud Ven a mi Espíritu Santo Agua viva Que lanza a la vida eterna Concédeme la gracia De llegar a contemplar El rostro del Padre En la vida Y en la alegría sin fin Amén La vida y la alegría sin fin Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Comer en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito y alabado Gracias Señor Por esta oración sencilla Pero al mismo tiempo profunda Hermanos Vamos a pedir en este momento Eso es lo que dice Espíritu de sabiduría Dame mirada y oído interior Escríbele eso hermanos Escríbele eso aquí en el chat Dame mirada Mirada y oído interior Ese es nuestro deseo Espíritu Santo Danos mirada Y oído interior Ese es nuestro deseo Lo más íntimo Lo más profundo Toca nuestros ojos Y toca nuestros oídos Toca nuestros ojos Y toca nuestros oídos Para la gloria De tu santo nombre Dios Ven Espíritu Santo Dame mirada Y oído interior Dame mirada Y oído interior Mira mis hermanos Espíritu Santo Y concédales mirada Y concédales oído interior Te pido y te suplico Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Te alabo y te bendigo Dios Llévame a volar contigo Santo Espíritu Ven Yo estoy clamando a un Dios vivo Promesa de mi Padre Ven 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 y llena mi sentido Danos mirada Dios Haz no mirar con tu mirada Haz no ver con sus ojos Abre nuestro sentido Y nuestra mirada Espíritu Santo Te pedimos Concedanos Dios Concedanos Dios Mirada Y oído interior Oído para escuchar tu voz Te pedimos Y te suplicamos Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llévame Llévame a volar contigo Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Yo estoy clamando a un Dios vivo Promesa de mi Padre Ven Alabado sea Hermanos Alaben al Señor Ven y llena mi sentido Ya estamos casi terminando Alaba el Espíritu Santo Y gracias Gracias por esta semana Con tu presencia Gracias por tocarnos Gracias por inundarnos Gracias por llenarnos Gracias por abrazarnos Bendito y alabado seas Glorificado y exalzado Gloria Santo Espíritu Divino Gloria y alabanza Bendito y alabado seas Gloria A ti Gracias Espíritu divino Espíritu consolador Espíritu paráquilo Todo mi ser Te alaba Toda mi alma Te bendice Dios Alabado y exalzado Gloria Y gracias por este momentito Tan Especial Dios Tan rápido Pero tan profundo Gracias Bendito y alabado seas Gloria 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 Y alabanzate Y mucha gracia Dios Gracias mi Señor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como haré en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendiciones para todos Mis hermanos Saludos Que Dios bendiga La vida de cada uno De ustedes Gracias por ver el video